¿Consideraría precisamente que se deban de escuchar estas voces y si en efecto debería salir la Fiscalía General de la República de esta Comisión Nacional de Busca? Hay una discusión sobre este asunto al interior del gobierno y se está analizando y se va a seguir discutiendo y desde luego los legisladores son los que van a decidir, pero vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando. La postura que usted tendría ante el tema, ¿cuál considera que debería ser? Mi postura es que se reúnan miembros del gabinete que tienen que ver con este asunto y se haga un dictamen adecuado, porque esta iniciativa no se atendió a fondo porque se pensó que no iba a haber polémica o oposición, pero sí está habiendo polémica y hay quienes no están satisfechos y son defensores de derechos humanos. Y les diría yo que dentro de los que no están satisfechos están los defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, entonces por eso lo vamos a revisar y también por las demandas de defensores de derechos humanos y de colectivos. ¿Se acuerda que avance en el Senado desde el gabinete se va a hacer este dictamen que se presenta? Sí, y tenemos muy buena relación en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Si hay algo que consideremos puede ayudar, pues se aporta y al final ellos son los que van a decidir, eso sí, nosotros no legislamos.